Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves, en su libro Tesoro de Ejemplos, nos cuenta la siguiente historia. En el año de 1450, la ciudad de París fue testigo de un famoso y hermoso espectáculo. Por orden del Obispo Guillermo, una procesión de 12.000 niños de menos de 14 años, salió de la iglesia de los santos inocentes, recorrió la ciudad cantando y se dirigieron a la iglesia de Notre Dame. La voz de la infancia atrajo la mirada de todos y ablandó a muchos corazones. También fue el medio más eficaz para desarmar la cólera divina. Hasta aquí este breve ejemplo. Una procesión con más de 12.000 niños. Imaginen ustedes, qué impactante, qué maravilloso. Dice la Escritura que la oración de los niños rompe las puertas del cielo. Las, digamos así, los obstáculos que pueda haber. No es que nosotros, con nuestras oraciones, tenemos que derrumbar físicamente las puertas del cielo, sino que por nuestros pecados, las puertas del cielo como que tienen más audiencia con los inocentes que con nosotros que somos pecadores. Igual Dios escucha la oración de los dos. Sin embargo, hay algo en la oración de la inocencia infantil, que tiene una fuerza que no es común delante de Dios. El demonio quiere hoy en día destruir la inocencia de los niños. Se están implantando en diversos países, lugares y ambientes, y por desgracia a veces en hogares. Enseñanzas totalmente contrarias a la ley de Dios. Se está destruyendo la inocencia de los niños. Se les está obligando a conocer cosas que no es para niños, absolutamente. Y cuando, por desgracia, hay niños que llegan a acceder a este tipo de enseñanzas, esos niños destruyen lo más hermoso que Dios les dio a la inocencia y ya no tienen ese periodo de alegría y felicidad que es la niñez. ¿Por qué? Porque se enseña el pecado. Se destruye con leyendas, con imágenes, por desgracia, con prácticas, la inocencia de los niños. El demonio quiere destruir, quiere alimentarse, dice una de las profecías de la Virgen del Buen Suceso. El demonio quiere alimentarse con los corazones infantiles de los niños. Cuidado, padres de familia. Cuidado, educadores. Nosotros no debemos jamás, jamás permitir enseñar esas cosas. Debemos a toda costa preservar la inocencia de los niños. Pidamos a la Santísima Virgen para que ella actúe, cubra con su manto a toda la niñez, la juventud y preserve su inocencia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.